Minutos de amor con JJ, evangelizando confía amor por el mundo entero, oración del ángel luz de la noche. Ofrecemos esta oración a la Santísima Virgen María, por cada una de las intenciones que hay en nuestros corazones, por cada uno de nuestros familiares, por cada una de las personas que se encomiendan nuestras oraciones. Que esta sea una oración de sanación y liberación para cada uno de nosotros que confiamos y creemos en el amor maternal de la Santísima Virgen María. El ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.